Había un artículo que decía que el actual presidente de Argentina está esperando que Argentina gane, porque les urge cambiar el tema. Argentina la ha pasado muy mal. Argentina país la ha pasado muy mal. Tienen una inflación del 80% nada más este año. ¿Te imaginas? Que todo está 80% más caro este año nada más. Ridículo. Tienen ahorita niveles de pobreza enormes, fuga de cerebros, están ahorita en toda Europa. Los argentinos se escaparon. Y chécale, todos los artistas argentinos que te gustan, pero checa dónde viven. Ninguno vive en Argentina. Todos ya se fueron. Y lamentablemente... Digo, también se van mucho porque los artistas argentinos están pegando en una escena global. Claro. Muy cabrón. Pero ya no viven en Argentina. Se escapan de... Es una economía muy mala. Todos los argentinos terminaron apareciendo... Uno de los unicornios de Latinoamérica fue una crypto exchange. O sea, de que, güey, la gente está poniendo su dinero en criptomonedas. Es que la gente ya no quiere quedarse en pesos argentinos. Sí, con esa inflación... Sí, a ver si no terminan dolarizando, que es lo que dicen, que es lo que eventualmente va a suceder, como lo hizo Ecuador. Que Ecuador le ha ido bastante bien con eso. Así que, güey, sí, nosotros no manejamos el número de dólares que hay, pero cuando tú trabajas por dinero, son tus dólares y es tuyo. Y no se te está devaluando. No tienes miedo a que se te devalue tu moneda. Pero, pues, bueno, las elecciones están en semifinal. Vamos a celebrar ahorita. Por eso dicen que es el opio del pueblo del fútbol. O sea, es una droga. En este momento... Es para cambiar el tema. Es para cambiar el tema. Y quién sabe qué es lo mejor para la gente de Argentina. ¿Quién sabe qué es lo mejor? Vi un video de gente viendo los penales en Argentina. Yo creo que objetivamente lo mejor no es que queden campeones, porque sí cambiarían el tema y quizá no deban de cambiar el tema. Sí. Va a parecer que todo está bien en Argentina. Cuando... Güey, yo vi un video donde están viendo los penales y se les va la luz. Pinche Venezuela vibes. Digo, aquí se nos fue el agua. Sí, claro. Aquí no nos podemos bañar ni bajarle al baño. Pero realmente... Hubo un día donde tú dijiste no me puedo bañar. No, yo aquí estoy hablando del 80% de la población. Obviamente... Yo iba al gimnasio y siempre hubo agua. Pues sí, porque tienes... ¿Cómo se llaman los rotoplas? Los tanques. Los tinacos, ¿verdad? Pero la gente que no tiene tinacos la pasa muy mal. O sea, teóricamente no hubo agua, pero afortunadamente para mí que tengo este aparato no lo sentí. Y lo estuvimos mencionando mucho, pero cuando yo mencioné lo de, oye, está empezando a faltar agua en Monterrey, jajaja, chingos de gente en todo el norte del país. Eso es normal. Eso es la norma. Eso es... Sí, obviamente. Un chingo de gente. Y no se dice, no sé por qué el resto de los estados no alzan la voz. Que ahorita podemos hablar de otro tema muy interesante. Pero hay un chingo de gente que está acostumbrada a... Yo sé que ciertas fechas a ciertos días no hay agua y estamos bien. En todo el norte del país. Sí, pero nosotros no estábamos acostumbrados. Nosotros no estábamos acostumbrados y empezamos a hacer un chingo de ruido. Y ahí vino el presidente este fin de semana y anunciar inversión récord para hacer otra presa. A ver qué necesitan, obviamente. No se te puede empezar a mover la gente aquí. Sí. Pero bueno, afortunadamente ya el problema no está tan grave. Lo que sí es que regresaron los cubrebocas a Nuevo León, güey. Que de hecho, el capítulo pasado censuramos una historia. Censuramos la historia de mi visa. Que te había contado que... ¿La censuraste? Sí, claro. ¿Por? Porque la quiero contar ya que tenga mi visa. Mejor. La neta. O sea, si hubo una discusión de decir, oye, ¿sabes qué? Mejor quiero tener mi documentito para contar esa historia. Pero eso va a ser noticia. Va a ser... Pero bueno, parte de la historia era que me habían obligado a ponerme cubrebocas y después la contaré. Ahora ya es obligatorio. Sí, hoy sale esa noticia, ¿no? Sí. Qué asco. Qué mamada. Ya no quiero cubrebocas. Ya no quiero. Yo creí que ya había quedado atrás. Yo creí que ya hemos salido de esta madre. O sea, ¿hay más gente que se está enfermando? Ha habido muchos contagios. Hoy estaba hablando con mi mamá y me dijo que había 200 contagios. Pero era COVID o influenza. COVID. Bueno, no sé, la neta es que no tengo la nota completa, pero no sé si en todas partes de México, pero no, ya no traes. Pero es para la gente que se vacunó, la gente que no se vacunó. Para todos. ¿Nos tenemos que echar un booster? La noticia es que en todos los espacios cerrados tienes que usar ahora cubrebocas por obligación.